...mexicanos te van a parar, nomás para investigarte si eres mexicano es negativo. Te vale a los obstáculos, compadre. Si nosotros venimos a este país a buscar una mejor vida para nuestros hijos... ...a triunfar sin hacerle daño a nadie... ...a vivir el sueño americano... Porque en el sueño americano, muchachos... ...se vale soñar. ¡Se vale soñar! ¡Cándale, pollo! No tengo un peso en mi bolsa para disfrutar... ...de todos los que existen en la sociedad... ...hay veces no tengo dinero para irme a bailar... ¡Cándale! Y mi casa se está cayendo con su antigüedad... ...pero yo sigo soñando mientras yo trabajo... ...y con un poco de suerte voy a realizarlo... ...yo me voy a superar... ...porque se vale soñar... ...porque algún día... ...voy a comprarme mi carrito de mis sueños... ...voy a comprarme esa casa que deseo... ...y que me sobre más dinero para ayudar a los demás... ...que algún día... ...pueda comprar una violeta nuevecita... ...comprar un viaje para irme a la pesca... ...tener relojes muy latinas y vestirme a todo hogar... ...pero lo más importante de toda una mujer... ...que me quiera de verdad... ...pueda comprarme... 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 Porque sé que hay cosas que nunca se pueden comprar Como amor y familia y una buena amistad Pero no me conformo y quiero todo lo demás Pero yo sigo soñando mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se va a desoñar ¡Báinale! Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más que quiero que ayudar a los demás Porque algún día voy a comprarme una llorita nuevecita La rújate para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprar una llorita nuevecita Voy a comprarme una llorita nuevecita para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar ¡Báinale, carrito! ¡Báinale, carrito! ¡Báinale! ¡Báinale, carrito! 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 ¡Báinale ¡Gracias!